Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi pipa? Gente Jarmurdo, que guapete eres, te parece son a pipa que toca de las pelotillas Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Y en este video voy a tocar varios apartados, vale Voy a tocar lo que viene siendo la actualización del Playstation Store Voy también a tocar el tema de los juegos de Playstation Plus que salen Y también el tema de la actualización 4.50 que todos me estáis preguntando ¿Vale chavales? Así que dicho esto, sin más dilatación en el escroto, comenzamos, ¿vale? Hermosos, vamos ahí Bueno chavales, que sepáis que se actualiza como cada semana el Playstation Store En el que digamos que las novedades son bastantes importantes, ¿no? Debido a que bueno, destaca la llegada de God Recon Willian Ya sabéis que muchas veces te he ido disfrutando de la beta y todo Y también ya sabéis que este juego pues sale en todas sus ediciones para poderlo descargar desde ya hoy, ¿vale? Luego también el juego de RWB, ¿vale? Green Eclipse Pinball Arcade Session 6 Pinball Arcade Session 6 Pro Pinball Arcade Session 6 Pro Upgrade Tócate las pelotillas Clicker Héroes Loot Rascal Ranger Riddish Rise of the Bubbling King, ¿vale? Talisman Digital Edition Uneartin March Darkneck RWMB Tócate los huevos Green Eclipse Para el 8 de Marzo Ship Happens 8 de Marzo Sub Level 0 Reduce 8 de Marzo The Sun and Moon 3 Ford Home Bundle 8 de Marzo Nier Automata Day 1 Edition 10 de Marzo Ojito con este juego que pinta a pelotazo, ¿vale? Luego LEGO Wolves 10 de Marzo Un juego que seguramente le hayáis jugado los usuarios de PC, ¿vale? Yo lo estuve jugando en PC y todo Y la verdad es que me parece un juego que está bastante bien, ¿vale? Luego ya para gustos, colores Y para tetas Sujetadores, ¿vale? Luego Atelier Firis de Alchemy and the Mysterious Journeys más bonus 10 de Marzo 2 Dark O 2 Dark Y Cyber Dagan Rompa VR de Clash Trial Demo, ¿vale? Como yo tengo un inglés tan, tan, tan imponente Tan importante, tan bonito y tan guapo Pues os dejaré en la descripción del vídeo Lo que viene siendo la lista de los juegos Y realmente, pues nada Si hay algún juego de los que os interesa Aunque os digo que los más destacados Sería el Gorre con Willan Sería también el LEGO Wall También Nier Automata One Edition, ¿vale? Que saldría el 10 de Marzo Y realmente luego hay juegos de Pinball Si te gustan los Pinball y todo Pues bueno, tampoco está nada mal ¿Vale, chavales? Pero esto es Los juegos, digamos, por así decirlo Lo más destacado de la lista esta ¿Vale? Si hay alguno de los juegos que he mencionado y tal Y tú tienes interés por alguno de ellos Pues simplemente Copias el titulillo O simplemente pinchas en el enlace De la noticia que te he dejado Dentro del juego Ves lo que hay Ves si te gusta Te ves un gameplay en YouTube Y te lo pasas guay, ¿vale? Bueno Luego también y pasas la tarde, ¿vale? Luego también Tenéis los juegos de Playstation Plus Como bien dijimos Está el juego de Teraway Unfolded Un exclusivo para Playstation 4 Deep Jam Un juego que la verdad Que es muy adictivo Y realmente Pues eso Si tengo tiempo Y cojo Y puedo jugarlo Lo voy a jugar E incluso subiría un gameplay ¿Vale? Echan unas partidas Echan unas risas y tal Y demás, ¿vale? Ya que yo Entre semana Prácticamente No toco la Playstation Debido A que no tengo tiempo Para jugar ¿Vale? Por eso Los fines de semana Aparte de que estoy Todo el día Para allá y para acá Pues me gusta Pegarme mis viciadas ¿Vale? Yo a media tarde Me cojo a lo mejor Me meto un casita Y si no voy a salir Por la noche Ni nada Me pego una viciada Hasta las tantas de la mañana A decir El fin de semana Lo aprovecho a tope Para lo que no he jugado En tres semanas Pegarme el vicio El fin de semana ¿Vale? Por eso es uno de los motivos Que muchas veces Estoy ocupado El fin de semana Y realmente Si estoy por ahí O estoy jugando a la Play Pues realmente Lo quiero también Pues para disfrutar De los títulos De jugar Y de también Pasarlo bien Con los amigos Salir a tomar algo Y disfrutar también De mi pepitilla ¿Qué cojones os pensáis? Que yo soy una persona Muy para allá y para acá ¿Vale? Seguimos Luego también Tenemos el juego Del humo Que está para Playstation Vita Y también Es crossbike Con Playstation 4 ¿Vale? Un juego Que no está tampoco Nada mal Under Night in the Bird S-Late Para Playstation 3 Hair Defense For 2025 Para Playstation 3 Y Severed Para Playstation Vita ¿Vale chavales? Bueno Y ahora vamos a comentar El tema De la actualización 4.50 De la que todo el mundo Me estáis preguntando Y tal Y digamos Que en un principio Tiene que llegar En la actualización Pero como bien Ya dije Todavía no se sabe La hora ni nada Y esto ha sido Mediante un correo Filtrado Que ha mandado Lo que viene siendo El soporte de Sony A un chaval Para coger Y un empleado de Sony Porque le preguntó Que cuando salía Esta actualización ¿Vale? Entonces le dijo Que hoy estaría disponible La actualización 4.50 Y no sabemos Absolutamente A que hora será esto ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Yo por ejemplo Si la actualización 4.50 No sale muy tarde Lo que viene siendo Aquí en España Cogeré Os prepararé una review Y os subiré Todos los detalles La interfaz Lo que ha cambiado Lo que no y todo ¿Vale? Y si ya se hace Muy muy tarde Pues cogería Y ya prepararía El vídeo más tranquilamente Pues para mañana Porque tengo que coger La capturadora Tengo que capturar La play Tengo que primero Darme una vuelta Por todo lo que hay Para no dejarme nada Y realmente Me llevaría más tiempo Que hacer un vídeo normal ¿No? Entonces Si hoy sale muy tarde Y veo que no me va a dar Tiempo ni nada O para hacerlo deprisa Y corriendo Prefiero no hacerlo Y esperarme a mañana Para traeros un vídeo Pues más detallado Y más tranquilito Y más todo ¿Vale? Entonces Os voy a dejar En la descripción Del vídeo El enlace De la noticia De la actualización 4.50 Filtrado Y si queréis También os dejo El enlace De justamente El empleado Como le dice Al chavalito De que hoy sale La actualización 4.50 ¿Vale? Entonces Ya os digo Que tiene que estar Al caer Y demás Porque cuando un empleado De Sony No va a andar Pringándose En decir gilipollece Y además Que está todo el mundo Comentando Y tan felices De que realmente Es algo serio Y es fiable ¿Vale? O sea Esto no se trata De un cualquiera Que coge y dice No mañana Es la actualización 4.50 No es así ¿Vale? Entonces Vamos a coger Vamos a darle Un voto de credibilidad A lo que viene siendo Todo esto Ya que cuando se filtra Algo así Pues tiene Un 90% De posibilidades De que esto sea así ¿Vale? De lo contrario Yo cogería Y nada más que supiera Cualquier cosa Os avisaría Si esto al final Resulta que ha sido Algo de humo Pues realmente Os lo comentaría ¿Vale? Pero yo estoy seguro De que Esto al final saldrá ¿Vale? También me puedo equivocar Pero vamos Ya os digo Que cuando cojáis vosotros Y veáis el enlace De la noticia Que es una página fiable Más luego también Os deje el enlace De lo que viene siendo El correo electrónico Que se ha filtrado Para que vosotros Lo podáis ver también Y luego ya cada uno Que saque sus propias conclusiones Pero vamos Yo cuento con que Hoy Está la actualización en 4.5 Lo que no sé A qué hora será Y ya sabéis Que todo depende muchísimo De muchos países A lo mejor sale aquí A las 9 En otro país Con la diferencia de horas y todo Ya se irá viendo A ver cuando van saliendo Las actualizaciones ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like Coméntame Suscríbete Díoselo a tu tía Díoselo a tu abuela Díoselo a tu vecino Si está bueno me lo mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chistes Adiós Díoselo a tu tía Adiós